muy buenas a youtube bueno esta vez estamos en outlast 2 y no saben el hype que tengo por jugar este juego tanto es mi hype que no están viendo mi cara ahorita porque no tengo las luces encendidas porque tengo todo a oscuras porque es de noche prácticamente son las 12 de la noche y estoy solo estoy a oscuras la pantalla del juego y acá pues al lado no hay nada aquí tengo la ventana pero aquí no hay nada o sea está está todo totalmente oscuro pero bueno una vez dicho esto dicho todo esto vamos a darle a new game y vamos a comenzar a jugar de una fucking best vamos a ponerlo normal porque no quiero no quiero matarme aquí jugando el juego y vamos a jugar de una fucking best outlast contiene violencia intensa sangre contenido sexual gráfico lenguaje vulgar que lo disfruten muy bien vamos a vamos a empezar y como todos saben pues bueno al menos yo no aguante las ganas antes de descargar el juego no aguante las ganas de ver de lo que iba el juego así que pues me expolio un poco con rubius así que nos vamos a saltar a la parte donde empieza el juego en sí no esto ya no lo sabemos esto ya lo hemos visto muchas veces yo ya me lo expolié desde el primer día que empezó pero no quise ver más porque quería jugar así que no me expoliado mucho por así decirlo no he pasado el primer capítulo así que estoy fresco todavía como para jugar este juego y más si lo juego yo por mi propia cuenta así que vamos a la parte en la que empieza el juego en sí y pues ahí nos vemos estamos aquí en el sitio donde el helicóptero se hizo caca y pues nuestra querida esposa no está así que bueno aquí empieza el juego en sí así que vamos a comenzar espero que esto no comience fuerte porque como comience fuerte yo no quiero no quiero la verdad vamos a ver para moverte la ponencia a la izquierda derecha muy bien eso ya lo he visto se te regla para el rinco ok y nos encontramos con el helicóptero hoy que me caigo el helicóptero debes grabar en vídeo los servicios importantes pulsa el control izquierdo del ratón para levantar la cámara la grabación se ha automáticamente y así así te voy a tener una toma un plano bonito creo ahí está lo tengo así que vamos a darle cañita aguas me voy a quemar no me voy a quemar a ver vamos a ver si está no está por aquí Lynn por favor donde coño estás ok vamos a ver aguas que te caigas que te caigas uy casi me caigo muy bien ok vamos a ver que pasa que pasa que pasa dios no esta lo esta grabando lo esta grabando ok grabalo grabalo no era este el el chofer del helicóptero dios tiene los intestinos por fuera ok vamos a darle cargar para recargar la cámara ok algo que quería comentar dejando de lado todo esto algo que quería comentar es que vamos a tener la serie de Outlast porque bueno es uno de los mejores juegos bueno Outlast fue uno de los mejores juegos para mi así que no creo hacer muchos cortes a este gameplay en si porque osea es la primera impresión de este juego como ya dije no 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 me spoile mucho en si así que mi reacción va a ser totalmente real y vamos a ver que es lo que nos espera aquí espero no 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 quedarla tanto cuando cuando comiente porque si no voy a tener que cortar pero bueno voy a intentar que no se corte casi nada del juego en si porque esto lo vale el juego lo vale mucho osea es algo que me marco y vamos a avanzar y llegamos como oh dios 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 se ha cerrado la puerta empezamos a joder empezamos alguien se ha abierto acá la puerta se abre y se cierra ok tenemos aquí un jesucristo esto yo lo tenia previsto de que va a haber mucho pero mucho simbolismo creo que católico si no recuerdo tenemos una boca una tormenta ok 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 lo leeré cuando lo tenga hecho vamos a vamos a quieres dejar la nota ok lo leeré ya cuando lo tenga hecho lo pulsaré y lo leer lo leeré si ustedes quieren hacer lo mismo pues hagan lo mismo asi que vamos a continuar esto vamos a ver para donde vamos tuve que bajar un poquito de resolución para que no me diera tanto lag porque bueno no es que mi tarjeta de video sea lo mejor es una tarjeta de 1 giga una gtx pero de que lo cubre lo cubre muy bien a ver vamos a ver aquí que esta grabando son fotos de niños se escuchan gritos se escuchan gritos se escuchan gritos no se porque pero se escuchan gritos es que no puedo seguir sin la cámara la necesito mucho porque no veo nada no aquí no me van a abrir ni nada se acaba bien rápido la pila a ver vamos a ver nos podemos no es que no podemos pasar por aquí ah por aquí por aquí oh si por aquí ok no sabemos por aquí oh ay ya lo sabio no dije nada porque sabía que iba a salir de eso pero pensé que me fuera a asustar igual y no me asuste nada por aquí así que bueno a ver aquí no hay que ver por aquí por aquí y vamos a darle con todo con todo con todo lo bueno es que no No ha pasado nada en sí extraño, ni que me diera mucho miedo Satanás y mi tal del Satanás es no sé qué dios, así que continuemos Otra nota, muy bien, la leo despuesito, a ver, a tomar una foto a usted ¿Y la bajas? ¿Ya lo tengo? No lo pide hasta Vamos a tomar aquí, pues esto, con un cuerpo de niño, muy bien No, 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 está cabrón el juego, está cabrón, está muy cabrón Ok, por el momento no ha pasado nada que me haga brincar del surto estando a oscuras Hola En el libro de la vida del orden masacrado Ok, alguien está hablando Por el cuchillo torcido, la legión No, 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 es que hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí Hola 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 ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Ya empezamos? Espérate, 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 esp Ok, me quedé aquí ¡Métate aquí rápido! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué de la mano sale la música hasta detención? Ok Es que hay alguien ahí hablando afuera Que qué bueno que me metí Le tomas una... Ok, yo le tomo, creo que yo le tomo Ok Como decía, hay alguien ahí hablando afuera Que qué bueno que me metí ahorita Porque si no, pues Supongo que Me hubiera pasado una de estas escenas de persecución Donde me corretean y tengo que ir ¡Oh, Dios! Ok No lo veía venir, ¿eh? No lo veía venir para nada ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Dios, si me hubiera muerto, os vale Dios, ahora si me salgo me va a hacer No sé, es que no quiero ni imaginarme qué me va a hacer si me salgo No, Dios, a ver, por acá ¿Si me salgo? Si me salgo no pasa nada o si pasa algo Ok, o sea, tengo la preocupación de las hierbas No, por aquí no puedo pasar Ok, vamos a ver Uy, Dios, qué tensión, eh Qué tensión Y por aquí no puedo pasar tampoco Pues, por donde, por donde voy Ok, por aquí ¿Para dónde voy? Estoy perdido Ok, ¿me meto por acá? Sí, 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 me meto por acá ¿Puedo escuchar a alguien? ¿Puedo escuchar a alguien? ¿Puedo escuchar a alguien? Hola Oh, Dios Dios, 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 Dios No, 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 no Ok, ok, ok ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Recarga esto, recárgalo, recárgalo Me van a agarrar Vámonos, 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 vámonos ¿Ya empezamos? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Te escucho para curarte, te escucho para curarte ¿Qué coño está pasando? Yo también soy así ¿Hola? Ok, avancen, 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 avancen No sé qué coño ha sido esa luz Un extraterrestre, no sé qué coño ha sido Intenta hacer todo en la puerta Ya lo leeré La iglesia Ok, 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 vamos, 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 vamos Ok, ¿me paro para grabar? Me paro para grabar la iglesia Ok, ok, ¿y ahora? ¿Qué suponete acá? Ok, vamos a hacer una cosa, aquí vamos a dejar el primer video de Outlast 2 por el momento Pero no se preocupen que dentro de nada vamos a subir el siguiente capítulo de Outlast 2 Solamente para no ser tan largo el video en sí, pero rapidito vamos a tener otro video nuevo de Outlast 2 Aquí en el canal, así que espero que os haya gustado este video Espero que haya empezado bien en sí el juego Y nos vemos dentro de poquito con la siguiente parte de Outlast 2 No, 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 no Gracias.